Por primera vez Chile va a tener construcción integrada. Este es el prototipo a escala correcto. Y fue sometida a las pruebas. Y fue sometida a las pruebas en el llamado a las pruebas de canal. Nos escuchamos en la planta donde se están armando los paneles. Se puede ver en la parte de achar nuestra los carros para echar al lado. Una visita a terreno protagonizada con Entalcahuano, región del Bío Bío, los senadores de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, acompañados del legislador por la zona Alejandro Navarro. Un viaje a la planta industrial y galpones de los astilleros y maestranzas de la Armada, ASMAR, donde se interiorizaron de las labores y pudieron, entre otros objetivos, percibir los avances del proyecto Antártica 1, con la construcción del primer rompehielos de alta tecnología surgido en talleres de la Armada, con una inversión cercana a los 216 millones de dólares, y primero en su clase en Sudamérica. Era básicamente para interiorizarnos del trabajo que están haciendo en la fabricación, hecha en Chile, de un barco de proporciones muy grande, de más de 10.000 toneladas, estamos hablando, que es un rompehielos hecho en Chile y que va a ser un rompehielos con fines científicos. Esta es una inversión muy grande, acá se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la Armada, y el objetivo de esto es ver qué capacidad vamos desarrollando para también proyectarnos a futuro en la capacidad tal vez de ir generando otras construcciones similares. Precisamente la labor que desarrollará este rompehielos con fines científicos con migas al año 2023 es algo que genera particulares expectativas, en especial en el senador por Magallanes e integrante de la Comisión de Defensa, Carlos Bianchi. Primero, sentirse orgulloso del avance tecnológico y humano que ha tenido Asmar Chile, tanto en Valparaíso, acá en Tarcahuano, como en la región de Magallanes. Y lo segundo, bueno, yo estoy maravillado por el rompehielos que va a estar en nuestra región de Magallanes con una inversión superior a los 216 millones de dólares. Donde el 60% se queda aquí en Chile. Claro, el 60% efectivamente se queda aquí en Chile, y lo que va a significar eso para la investigación, para la ciencia antártica, para el mundo y para nuestro país. Así es que creo que ha sido una experiencia para mí del todo enriquecedora. Junto con conocer las capacidades para la construcción y reparación de naves y recorrer las instalaciones, las comisiones sesionaron de forma unida, contando con la presencia de los senadores Ricardo Lagos, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Carlos Montes, Jorge Pizarro, junto a Víctor Pérez, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier y Kenneth Pugh. Este último, particularmente orgulloso no solo por su historia personal con la Armada, donde posee el estatus de visa almidante, sino porque entre las nuevas adquisiciones de Asmar se encuentra una línea semiautomática de paneles, una corvadora de perfiles, un carro de transporte de 210 toneladas para levantar los bloques y llevarlos a la grada de lanzamiento con una grúa pórtico de 150 toneladas. Estamos en la grada de lanzamiento y atrás está ese puente de grúa de 150 toneladas. Eso llega muy poco tiempo, un par de meses. Va a permitir la construcción integrada de estos bloques. Por primera vez Chile va a tener construcción integrada. Bloques que van a estar completamente preparados con toda su capacidad rígida y así permitir el desarrollo de la industria de construcción naval de alta calidad. La visita también permitió apreciar el mejoramiento de los talleres y los patios para el almacenaje, entre otras obras. Oportunidad también para dialogar con representantes de los trabajadores del astillero, quienes de acuerdo al senador Ricardo Lagos Weber, describieron las particularidades en los contratos de los funcionarios. Tuve una conversación también y aprovecho de decirlo, porque quiero ser bien justo con lo que ocurrió en Tacaguano. Nos contamos también con dirigentes sindicales, de los varios sindicatos que tiene ASMAR, para ver el tema de contratación, el tema de carrera funcionaria. Porque acá es una empresa bien compleja, porque ASMAR depende de la Armada. Hay oficiales de ejercicio activo que tienen responsabilidad de administrativa gerenciales. Al mismo tiempo hay personal retirado y hay personal civil contratado bajo el contrato de trabajo. pero no están habilitados para negociar colectivamente. Entonces hay un tema que tiene que ver, pensándose adelante, con el gobierno corporativo de ASMAR, la calidad que tienen los trabajadores de ASMAR y del número. Igual va a ser el financiamiento con que se va a contar y las decisiones que se tienen que tomar a Chile a futuro en esta materia. Una visita a ASMAR talcahuano que permitió conocer en terreno no solo el trabajo de los talleres de acero, de armado previo y paneles, de cañerías y estructuras menores, y la grada de construcción, sino que reflotó la necesidad de contar con un tercer dique flotante 3, proyecto largamente esperado por un costo aproximado de 150 millones de dólares y considerado dentro del ítem de infraestructura crítica para el país.